Llegamos a Albania tras la unión de Tzuchi y en el día de hoy recorreréis el país con nosotros para que podáis ver el choque cultural que existe respecto a los demás países europeos que hemos visitado durante los últimos nueve meses de este viaje. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy estamos en Albania y vamos a ir a Tirana, a la capital. Quiero hablaros un poco de este país que tan diferente es. Pero antes de irnos a la capital os quiero contar un poquito pues todo el tema de la basura y también quiero contaros un poquito lo que he visto aquí en cuanto a las zonas de agricultura y también os quiero enseñar a estas dos cositas bonitas. Ya se van haciendo, ya están tranquilitos. Bueno, pues esta va a ser la primera prueba, a ver si los dos caminan conmigo. Nunca lo he hecho todavía, ¿vale? Puede ser que sea la primera vez. A ver la pequeña. Este me sigue, vamos, o sea, a todas partes. Incondicional él. Venga, chiqui. Venga, Torri. Ojo que lo conseguimos, ¿eh? Ojo que lo conseguimos. Venga, campeona. Venga, Torri. Esto es va a ser una macarrada. Vamos a ir ahí un poquito a la costa que os quiero enseñar cómo pescan aquí, que es muy, muy curioso. Bueno, es la primera prueba que hemos hecho y, como siempre, la cosa es que Chuchi quiere jugar como muy efusivo y Zarpis es como déjame en paz. Pero Chuchi en sí se quiere jugar, o sea, no le hace nada. Lo que pasa es que hay veces que se pone a correr como un loco. Al final es un cachorrín, o sea, tiene ocho meses. Entonces, Zarpis está en plan déjame en paz. Pero es un buenín. Es un buenín. Bueno, estoy yendo aquí a ritmo, vamos, a ritmo tortuga. Pero ya me van siguiendo poquito a poco. Ahí viene la peque. Este es como que tiene que ir adelante porque va súper efusivo y la peque va ahí como midiendo las distancias. Ahí están, ¿eh? Qué bestia, tío. Bueno, todo lo que estáis viendo mientras que estamos dando este paseo, todo esto son lagunas costeras, que hay muchísimas en lo que es toda Albania. Y al final se están utilizando pues para criaderos en muchas ocasiones, pues ya sean mejillones, camarones, luego peces como la alubina y la dorada. Y luego los tramánculos que se usan aquí para pescar son estos. Me parecen súper curiosos. La cosa es, ahí enganchan una red que ahora mismo no está enganchada. A ver en el otro. Eso es, vamos a ir al otro que ahí lo vais a ver mejor. Bueno, pues aquí tal y como veis enganchan ahí lo que es la red. En estos dos palos de hierro que están ahí entrecruzados, ahí enganchan una red, la bajan, la tienen ahí un rato y luego la vuelven a subir. Entiendo que será sobre todo cangrejos y algún tipo de pez que esté por aquí en lo que es este río. Pero vamos, me jugaría el cuello a que este agua ya tiene un poquito de sal porque el mar, o sea, es que es ahí. Ahí está la playa. Entonces está súper cerca y todo esto son como lagunas que están en la costa. Después Albania en general es como una zona muy propicia para... Se está tumbando en la mierda, tío. No me jodas. Y bueno, lo que os decía, al final Albania es una zona que es muy rica en cuanto a ríos. Entonces, en cuanto a acuicultura, es un sitio que tiene mucho potencial. Y lo que... Recalculando. Recalculando. Y lo que se está tratando de impulsar es el tema de las carpas en lo que es en zona de agua dulce. Y luego ya más en zona de costa, el tema de las doradas y las lubinas. De hecho, ahora mismo hay grandes problemas porque aquí hay lubina ya de por sí. Y están teniendo grandes problemas porque los arrastreros solo pueden entrar hasta 3 millas en cuanto a la costa. La cosa es que están metiendo hasta 500 metros de la costa. Entonces, los arrastreros, tal y como dice el nombre, arrastran todo lo que tiene el fondo marino, corales, todo lo que pillan y destrozan todo. Entonces, están generando unos destrozos impresionantes. Y también, por lo que he visto esta semana que llevo por aquí, están haciendo aún más pobre al pequeño pescador. Porque al final, las lubinas grandes se las están llevando los arrastreros. Quedan los pequeños. Y los pescadores locales siguen con métodos muy tradicionales, que al final no son tan invasivos para lo que es el medio ambiente. Pero claro, al ser el tamaño de las lubinas más pequeño, pues tienen que conseguir más cantidad para poder competir, digamos, con esas grandes industrias. Entonces, básicamente, hay un problema de sobreexplotación. Y luego, pues que hay gente que no tiene los medios, que cada vez será más pobre. Y luego hay gente que se estará inflando de pasta, básicamente. Porque al final, yo veo esto y a mí me recuerda a un España hace 40 años. Yo entiendo que sería parecido. Luego también, el tema del pastoreo. En todo lo que he visto en la zona, se ve a chavalillos de 14 años, 13 años, llevando por ahí a las vacas, a las cabras. Y al final, mi padre también fue pastor. Y, o sea, fue pastor cuando era niño. Y desde los 10 hasta los 14, 15 años se estuvo pastoreando. Entonces, me recuerda un poco como a la generación de mi padre. Que eso probablemente, muchos de los que estéis viendo este vídeo, lo podáis confirmar de mejor manera. Cuando vi el tema de los niños, también me llamó mucho la atención el mirar a ver el tema de la escuela, cómo era aquí. Y bueno, la cosa es, la escuela básica es obligatoria, pero solo es hasta los 8 años. Entonces, a partir de los 8 años, pues supongo que mucha gente será desescolarizada. Y he encontrado unos datos, que no sé si serán de fiar, pero pone que más de 15.000 niños están trabajando, pues eso. Yo he visto en tiendas, en supermercados, pastoreo, o sea, he visto de todo. De hecho, la persona que me vendió la SIM para el móvil también era una niña, en una tienda, como quien dice, o sea, que me quedé flipando. Así que, como bien os digo, a mí me recuerda un poco como a una España de hace 40 años. Pero igual, igual, la gente también muy maja, pero bueno, eso ahora lo veremos. Vamos a volvernos a la furgo y así os cuento un poco el tema de la basura, porque aquí también es un problema del copón. Bueno, gente, y aparte estáis siendo, o sea, testigos totalmente del primer paseo que damos, de verdad. O sea, este ya se ha tranquilizado muchísimo y la peca ahí va. La peca es como que tiene que ir guardando distancia en plan ahí. Una por hora. Es muy gracioso porque son los dos en plan que no se separan de mí. O sea, sobre todo Chuchi. Chuchi es en plan todo el día conmigo. Y esta, pues se pira por ahí de vez en cuando. Mira la viola. Qué bonita. Es que es la hostia. Madre mía, la peca está asada. O sea, mirad, mirad cómo tiene la boca. Pues ya veis que aquí la basura está al orden del día. Está todo lleno así de plásticos, bueno, de mucha mierda. Y además, o sea, igual parece que lo estoy haciendo queriendo, que justo en este sitio hay basura. No, no, no. O sea, os digo que voy 50 metros para allá y encuentro otro montoncito como este, así de basura. El problema es que aquí para gestionar la basura la infraestructura es bastante pésima. Entonces, lo que se suele aplicar muchas veces es el tema de los vertederos. Que claro, yo al final entiendo que cogerán cualquier sitio de vertedero. Porque al final, si no hay control, ¿para qué vas a ir al vertedero de no sé dónde? Al final, pues esto es lo que pasa. Y luego también otra de las cosas es, como bien os he dicho, hay muchísimos ríos. Y entonces aquí se suele hacer también el vertido ilegal. Que al final, pues eso, cogen, tiran toda la mierda a los ríos. Eso coge y va montaña abajo hasta lo que es la costa. Y en la playa, por ahí os dejaré unas imágenes de estos días. Que hemos estado en la playa, que está justo allí detrás, que os he dicho antes. Y vais a ver cómo hay pues muchísima, muchísima basura acumulada en las playas. Y justo en esa no había tanto, pero vamos, hemos visto tremendas barbaridades. Y bueno, ahora nos vamos a Tirana, que allí tengo muchas cosas que contaros. Así que voy a esperar a que vengan los dos pequeñajos. Y nos vemos en Tirana, chavales. Pues chavales, bienvenidos a Tirana, capital de Albania. Y estoy justo aquí en la mezquita, que es uno de los motivos por los cuales Tirana se convirtió básicamente en la capital de Albania, allá por 1600. Esta es la nueva mezquita, no es la antigua. Y más o menos en 1600 hubo un ricachón feudal que decidió montar aquí unos baños turcos. Decidió montarla en una mezquita. Y pues nada, se convirtió Tirana en lo que es la capital de Albania. Ahora mismo Albania, el 70% de la gente cree en el Islam y el 20% son ortodoxos y luego el 10% católicos. Pero esto tiene muchísima historia detrás. Hace 40 años han sido ateos. Pero bueno, os cuento un poquito para que os ponga en situación. La cosa es, desde antes de Cristo, o sea, como todos los países de los Balcanes, en Albania ha sido la misma situación. Han ido cambiando de manos, pues romanos, que si búlgaros, o sea, bueno, han ido ahí pim pam pim pam. Pero lo interesante viene tras la Segunda Guerra Mundial. La cosa es que tras la Segunda Guerra Mundial, Albania entró en una dictadura. Al principio lo vendieron como que esto iba a ser un país nuevo, libertad absoluta, pero fue todo lo contrario. Y han vivido bajo una de las dictaduras más feroces de las que se han visto en toda Europa. La cosa es que después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países empezaron a recuperarse. Pero Albania, pues, no fue el caso. Entró en el poder un buen señor llamado Ember. Y este señor, pues, vamos, se le tiró la cabeza, no sé si es de claro. Lo primero que hizo fue abolir lo que es la propiedad privada. También nacionalizó todas las industrias. Y luego prohibió todo lo que son objetos, tanto libros religiosos. Eso quiere decir que básicamente no podías tener culto religioso. Y, bueno, al final se convirtió en el primer país en todo el mundo que era ateo, básicamente. Como os podéis imaginar con todo este escenario, al final la libertad de expresión era nula. Y, además, tanto en los medios, lo que son los medios de comunicación, televisión, radio... Se infundía el mensaje a favor del régimen. Y lo que es en las escuelas también, todos los profesores estaban obligados a decir a sus alumnos que vivían en un país privilegiado y en uno de los mejores países de todo el mundo. Aunque, realmente, cada vez era un país más y más inmerso en lo que era la miseria. Y la cosa no acabó aquí. La cosa es que él pensaba que todos los países estaban en contra de Albania. O sea, yo me lo imagino como un auténtico paranoico. Entonces, al pensar que todo el mundo estaba contra Albania, construyó 173.000 bunkers. O sea, lo cual le hizo una barbaridad porque Albania no es tan grande. No es un país súper pequeño, pero tampoco es un país, digamos, como España, como pueda ser una Alemania. Y esto, claro, requería de un dineral que se podría haber invertido en otras cosas como ya sea infraestructura, ya sea en salud... Y lo que consiguió con todo eso fue llevar a su país aún más a la miseria. Además, hay un dato muy curioso que el arquitecto de los bunkers, el señor este, Ember, nuestro amigo, le metió a uno de los bunkers y le bombardeó para ver si los bunkers realmente funcionaban. Yo cuando me imagino historias así, me las imagino hace, pues no sé, hace muchos años. Y es una locura pensar que ha sido hace 50 años, como quien dice. Este señor, al final, luego falleció en el 85. En cuanto él falleció, pues todo esto se empezó a destapar, se empezó a ver la realidad. Que Albania estaba en una situación muy precaria y se empezó a desmoronar todo. Y bueno, han tenido ahí un proceso que también ha tenido muchas complicaciones. Al final, con una crisis que tuvieron en el 97, muy muy dura. Y luego también la crisis que afectó a nivel mundial en el 2007, también les pegó muy duro por aquí. Durante los años que duró la dictadura, se calcula más o menos que hubo más de 30.000 presos políticos. Más de 30.000. Y más de 6.000 personas que fueron asesinadas y torturadas. Ahora mismo ya están tratando de entrar a lo que es la Unión Europea. De hecho, alguna cosa muy curiosa que estoy viendo en los coches, es que aquí tienen el círculo, que parece como un guiño, pues sea lo que es lo de la Unión Europea. Aunque estaría allí. Pero tú cuando lo ves de lejos, aquí se ve claramente que es un círculo. Pero cuando lo ves de lejos, parece como si fuera, pues eso, el circulito de la Unión Europea. Después de fallecer lo que era el dictador, pues todo empezó a desmoronarse. Se empezó a ver, pues eso, la situación que estaba viviendo Albania realmente. Y la gente empezó a huir de Albania en masa. Uno de los mayores acontecimientos fue en Italia, que llegó un barco que llevaba decenas y decenas de miles de albaneses que huían del país. De hecho, hoy por hoy sigue siendo un gran problema, porque la mayoría de los jóvenes albaneses se van, sobre todo a Inglaterra, y se calcula que es más o menos el 30% de la población, lo cual es una verdadera barbaridad. Y eso al final hace que la gente que preparan aquí, porque al final la gente se viene a estudiar Vaticana, por ejemplo, pues luego que se vaya del país. Y esto obviamente para la economía no es para nada bueno. Pero al final, hace poco conocí a un enfermero, cobraba aquí 210 euros. Un alquiler te cuesta 150 euros. Luego iremos también a un supermercado a ver lo que valen los precios, pero veréis que el servicio es más barato, pero lo que es la comida vale lo mismo, prácticamente, que en España. Entonces, obviamente, si tienen que sobrevivir con 200 euros y si van a cobrar 2.000 y pico en Alemania, pues tontos no son y la gente se va a ir marchando. Entonces, es un país que poco a poco se va recuperando, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Otra cosa de la cual vais a poder daros cuenta rápidamente si venís a Albania, es el tema de los perros callejeros, que aquí hay muchísimos. Me he estado informando bastante porque era un tema que me interesaba bastante y sobre todo he leído que al final, bueno, el tema de los salarios, ya os lo he contado, entonces no se pueden permitir el darles de comer. Y aquí se une el problema de que ellos están en contra de la castración. Digamos que están muy a favor de lo que son los procesos naturales y no quieren castrar a los perros. Pero claro, al final, si no los castras y además no tienes dinero para darles un hogar o para darles comida, pues al final lo que pasa es que hay montones y montones de perros en las calles. De hecho, justo aquí en Tirana, por lo que he podido leer, hay un grupo activista que está tratando de buscarles hogar. Los mandan para Suiza, para Inglaterra. Y además hay otro problema, que es que el ayuntamiento de Tirana, porque aquí ya veis que casi no hay perros, pero en otras ciudades o en zonas rurales, es una barbaridad, sobre todo zonas rurales. Y la cosa es que aquí en Tirana están cogiendo a los perros del ayuntamiento, los llevan a un veterinario y luego dicen que los van a reubicar y buscarles un hogar, pero en realidad no salen vivos de allí. Entonces hay un movimiento bastante grande aquí para cambiar esto. Bueno, ahora vamos a irnos a comer algo típico de aquí, que aquí la comida está muy muy buena. O sea, la gente es muy maja y la comida es muy buena, así que vamos. A mí Albania me está encantando, a pesar de todo lo que os estoy enseñando. O sea, al final es un país que la ha pasado muy mal, pero todo el tema de las mafias y tal, yo no he visto nada. Yo he visto gente súper amable, en todas partes me han tratado genial. La comida es barata, o sea, porque al final cuando vas a comprar a un sitio, es decir, si tú vas a un supermercado, los precios son muy parecidos. Pero si tú vas a comprar a lo que es un restaurante, pues al final va a ser bastante más barato. Yo entiendo que los productos pueden ser parecidos, pero al final, pues si una persona aquí cobra menos en general, pues al final el servicio no te lo cobrarán de la misma manera que se cobra en España, por ejemplo. Y nada, eso. Estaba yendo a por comida y justo he pasado por aquí, que esta es una mezquita, que es más antigua que la que hemos visto antes, y esta fue una de las que se cerró al culto, pues cuando el país se convirtió en ateo, porque Ember lo decidió. Por no molestar en el establecimiento donde cogí el virec, bueno, me lo he traído aquí, o uno de ellos, que me cogí otro, es como una masa de hojaldre que es muy típica en todos los países que estuvieron bajo el mando otomano. Y bueno, normalmente los más típicos son de espinacas y de queso fresco, pero para mí el mejor, el de queso y el de carne. Este es como, era algo entre espinacas o algo así, era espinacas con agua. Pero bueno, este está muy bueno, pero el de queso y el de carne, de locos, o sea, de locos. Así que nada, chavales. Y bueno, para acabar, os quería dar un poquito mi opinión sobre lo que es Albania. A mí me parece que tienen muchas cositas, pues que al final se nota que aquí ha habido mucha penuria. Pero no todo es malo, obviamente, o sea, al final, a nivel económico, pues está claro que va a haber más pobreza, entonces se ve lo que se ve. Pero por otro lado, algo que me he dado cuenta es que se les ve como muy en comunidad, muy en piña. Y esto me lleva a mí a la reflexión de que, al final, si tú cobras más dinero, menos dependes en los demás. Si dependes menos en los demás, pues probablemente vayas más a tu pedo y esa comunidad, ese sentimiento de comunidad se pierda más. Por ejemplo, en las ciudades como Madrid, así, o sea, la gente no sabe ni quién es su vecino. Y aquí, por ejemplo, he visto, pues, que en tiendas que estaban en el primer piso cuidaban de lo que son los animales, de los del piso de arriba, pues porque el gato baja o tal. Y eso me pareció muy, muy guay, porque eso en España sería imposible de ver. Yo entiendo que, al final, si cobras 210 euros y tienes que sobrevivir con eso, pues eso te obligará a que, en vez de llevar el coche al taller, le llames a tu amigo, el que es mecánico, le eches un cable con ello, y tú, con lo que tú puedas echarle un cable, se lo eches. Entonces, yo creo que eso hace que sea más comunidad. Esto no deja de ser una conclusión mía, así que no sé si es así realmente, pero, sinceramente, para mí tiene mucho sentido. Y luego, aparte, pues ya veis que es un sitio precioso. Yo nunca he podido acampar en una playa, y aquí, ya veis, o sea, la playa está aquí a 10 metros, o sea, es impresionante. Y, de hecho, puedes meter la furgoneta dentro, dentro de la playa. O sea, es que es una locura. Otra cosa es que te quedes atascado. Pero a lo que voy es que Albania me ha parecido como un país culturalmente que os va a chocar muchísimo si venís de un país como España. Entonces, es muy guay de ver, muy fuerte también. Y luego tiene unos paisajes y unos sitios preciosos, y la gente es maravillosa. Así que, chavales, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Voy a terminar de comerme esto, y luego a ver si vienen los salvajes que quiero ir para otro lado. Así que nada, chavales, ¡seguimos con la ruta! ¡Gracias!